Yo tengo, para ser honesto, yo tengo una cita con la doctora en ocho días para que pueda observarlo. Hoy vamos a hablar de Esto es Guerra y de Patricio Parodi que brinda más detalles de esta terrible lesión que sufre. Además Hugo García que lo acompañó hasta la clínica le pide al capitán de los guerreros que descanse, que se tome su tiempito para recuperarse. Escuchemos. ¿Qué pasó con Patricio? A ver, tranquilo por favor, acá hay paramédicos. Uy, me fue el hombro. Tranquilo chicos, no lo... Tranquilo, salgan por favor, ahí están los paramédicos. Luego de la fuerte lesión que sufrió el último martes durante la competencia, Patricio Parodi se enlazó con el programa Eje, Cuerpo y Mente. No estoy presente con ustedes porque tengo la orden médica de estar unos días varios en mi casa. Es un tema totalmente de reposo, no puedo hacer absolutamente nada, ni físico. Gracias a Dios en realidad, para la tranquilidad de las personas que me han estado escribiendo en su casa, creo que a algunos de ustedes ya se lo comenté. No fue algo que implicó tipo tendones, migamentos o mi lesión que ya tengo del hombro. El guerrero describió cuál fue su lesión. No ha sido absolutamente nada de las lesiones que yo tengo en el hombro, ha sido más un tema de golpe, raspón y corte con la estructura, con el fierro como tal. He tenido un corte justo en la parte de la axila, en el medio, o sea, no puedo levantar el brazo ahorita porque lo tengo tapado, pero ha sido literal en el medio de la axila. De ser sincero, Patricio, yo vi la, perdóname que te corté tanto ya, pero lo que pasa es que yo vi la foto, me mostraron acá la foto de ese corte y no estábamos hablando de un corte pequeño, realmente era una boca, no era algo profundo, la verdad. Sí, habrán sido, no sé, unos 4 centímetros aproximadamente y sí, estaba bien profundo, tanto así que ha recibido puntos internos y externos. ¿Cuántos puntos, justo hablando de puntos, cuántos puntos recibiste? Me han puesto más puntos de los que ha hecho Saíl esta semana, tenemos 9 puntos, 7 externos y 2 internos. Ya sabía que iba, ya sabía que iba por ahí. ¿Más puntos ha recibido más puntos que los competentes? Sí, dejando un poquito la balanza, ha sido 7 veces. Wow, 7 puntos, 7 costazo. 7 externos y 2 internos, sí. Parody, viene para varios días fuera del programa. Patricio, la producción nos informa que en 10 días recién te van a quitar los puntos. Yo tengo, para ser honesto, yo tengo una cita con la doctora en 8 días para que pueda observar la herida, no quiere decir que en 8 días me van a quitar los puntos, supuestamente a una primera impresión 10 días, lo mínimo para que me quiten los puntos. En 8 días voy a ir para que me observe, vea que la herida está asicatizado bien, no se ha infectado y ver cómo están los puntos. Si todo va acorde, como ella me lo dice, en 10 días me los quitarían y de ahí imagino que unos días más en lo que vuelvo a las actividades normales. Normales, porque estos primeros 10 días no puedo hacer absolutamente nada, nada, nada. Creo que es muy importante su recuperación son las terapias. Sí, en verdad yo pregunté si lo tenía que tener pegado con cabestrillo y me dijo que no, porque también como la axila es un área donde uno puede sudar, hay que estar limpiándolo constantemente durante el día, obviamente sí evitar movimientos de apertura de brazo para que la herida no abra, tiene que cicatrizar bien. Y después de los 10 días sí tiene que haber una rehabilitación, una terapia en cuanto a estirar la piel, poder hacer ejercicio de un poquito, ¿no? Lo único que... Brazo derecho. Hugo acompañándolo, gran amigo de Patricio, más allá de la competencia, son amigos. Hugo García es uno de los mejores amigos de Patricio Parodi, por eso es que luego que el capitán de los guerreros fuera evacuado a la clínica, tras sufrir una fuerte lesión, acudió de inmediato para verlo donde se estaba atendiendo. ¡Ay, Uy! ¡Ay, Patito Lori! ¿Qué pasaba, Patito Lori? Ahí está, una rayita muy saltina, ¿ah? Como para calmar el momento de tensión, Hugo le recomendó a su amigo que descanse y que no salga para Halloween. Ya sabes, ya sabes que no puedes... ¡Aquichivado! Tampoco puede hacer cosas adultos, tampoco, ¿no? No sé a qué se refiere. ¡Ay, ya sabes que no puedes nacer, ya sabes que no puedes... Así que ninguna clase va a ir. Bueno, esperemos que Patricio se recupere pronto. ¿Qué tal el video, no? Mostrando toda su sensibilidad a flor de piel, la carita que nos pone en el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!